¡Suscríbete al canal! Se me cae la gafa Ahora sí estamos listos Sean honestos ¿Cuántos de ustedes pensaron que esto era cierto? ¿Ah? Comenten en la parte de abajo, pongan su comentario Y digan si pensaron que era cierto Este es el nuevo KIA RIO 2018 Y llevo con él una semana Pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó con el ZTL1-1L? Bueno No lo vendí No lo doy a trading Y no, este no es mi carro Solamente una pequeña broma Siguiendo con este carro Porque el ZTL1 Cuando lo compré Tenía un ruido Un poquito Raro, no sé si es normal En el área de los frenos Muchos de ustedes Quizás saben que Los frenos Brembo Al ser frenos High Performance A veces tienden a sonar A ser chillidos En el cámara anterior me pasaba En cierta forma En el Evolution que tuve también me pasaba En el Mustang Performance Package me pasaba Pero en esta ocasión El sonido era un poquito más fuerte Y... Teniendo garantías ¿Verdad? El carro 2018 tiene garantías Está 100% fábrica Pues aproveché Y lo llevé al dealer Para que lo verificaran Lamentablemente Se ha tomado más tiempo De lo que De lo que se esperaba Parece que El área de servicio Está llena Porque todavía No han regado con mi carro Y llevamos por una semana Pero por lo menos Me dieron este espectacular Río Que si tiene 120 caballos Es mucho Pero... Hace el trabajo De llevarme al... A mi trabajo Y... Y a mi casa de vuelta Así que... Nada Si no han visto contenido Del... Del Camaro en un par de días Pues ya saben Que es que no lo tengo Pero... Se me olvidó Que estaba en Drive Y solté el freno Se me va a caer de nuevo Bueno Si no han contenido Del Camaro en un par de días Pues ya saben Que es que no lo tengo Estoy esperando a que... El dealer me lo entregue Desafortunadamente Yo tenía planificado una... Un día en... En la pista Para hacer drag racing Correr de cuarto millas Y eso es dentro de tres días Y yo no sé Si el carro va a estar listo Como quiera Si el carro me lo entregan Digamos hoy Yo voy a tratar de estar Entre... Mañana o pasado mañana En mi mecánico Para que me lo chequee completo Chequear que todo esté bien Como quiera Que esté listo para la pista Eh... No sé si eso se pueda dar Así que lamentablemente Tenía ese evento planificado Quería llevarlo a la pista Ya prácticamente a mes y medio De... De haberlo comprado Ya quería estar en la pista Probándolo Antes de hacer cualquier tipo De modificación Que van a haber modificaciones Pero... Pues... No... Eso no depende de mí No está en mi control Así que... Nada... Manténgase pendiente Como quiera vamos a seguir haciendo contenido del Camaro Vamos a hacer contenido también del Monster Nuevamente ya prontito Y... Yo sé que ya lo había mencionado anteriormente Pero... Ya lo estoy preparando Lo vamos a hacer ya un poquito más en serio Vamos a empezar a hacer una serie de fitness ¿A qué me refiero? Voy a tratar... Disculpen la interrupción Me acaban de llamar del dealer Que posiblemente el carro salga hoy Así que... No son buenas noticias Como les iba diciendo Voy a empezar a hacer una serie De videos de fitness Y lo que voy a estar haciendo es Voy a empezar a hacer un programa Para bajar de peso Para tonificar Lo voy a hacer conmigo Y lo voy a ir compartiendo con todos ustedes Vamos a hablar Del tipo de alimentación que voy a hacer O sea... La dieta Vamos a hablar del entrenamiento Que vamos a estar haciendo Tanto de pesas como cardiovascular Vamos a hablar De los suplementos Que se van a estar utilizando Y los invito a todos aquí Ellos que quieran ponerse en forma Quieran ponerse en shape Quieran tonificar su cuerpo Y estaban buscando Algún tipo de motivación Para hacerlo Pues... Una si a mi Vamos a hacerlo Esos videos van a estar saliendo En las próximas semanas Ya estoy acomodando Toda la información Que quiero estar discutiendo Voy a estar comprando Los suplementos Que vamos a utilizar en estos días Para entonces Poder hacer todo bien hecho Y que ustedes se unan Y lo puedan hacer conmigo Así que... Eso es todo por hoy Espero que el camaro Ya salga Entre esta tarde o mañana Más tardar Y si es así Pues entonces tenemos alguna posibilidad De ir a la pista El jueves Hoy es lunes Así que vamos a ver Nada Espero que les haya gustado Este pequeño video No olviden suscribirse al canal Dale like Pongan su comentario En la parte de abajo Ya sea si quieren ver Algún video sobre fitness O si se creyeron Que de verdad Había cambiado el camaro Por un Kia Compartan el video con sus amistades Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!